Unidad 4. Materiales compuestos y tratamientos superficiales. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar materiales plásticos, materiales compuestos y ejecutar tratamientos superficiales para incluirlos en la fabricación de máquinas. Clasificación de los polímeros. Se clasifica en función a su comportamiento frente al calor, a la naturaleza y la materia prima. Termoplásticos. Se obtienen por polimerización directa. Están constituidos por moléculas de cadenas paralelas con algunos enlaces entre ellas. Se reblandecen cuando se calientan y se endurecen cuando se enfrían, por lo que el calor les produce una transformación física y no química. Tipos de termoplásticos. El cloruro de polivinilo, conocido como PVC, es incoloro y transparente, por lo que se le añaden colorantes. Es duro y frágil y se emplea para tubos y válvulas. Poliestireno. Procede del petróleo y el benzenol. En estado puro, es duro y frágil. Se emplea como resistencia eléctrica. En forma de espuma, se usa como aislante térmico. El polietileno. Según la presión que se le aplique en el proceso, obtendremos el duro y el blando. Gran resistencia eléctrica, por lo que se utiliza como aislante eléctrico. Y también en piezas prensadas, como mangos de herramientas. Los elastómeros. Tienen mucha elasticidad. El caucho sintético se utiliza para mangueras. Recubrimientos de cables. Tipos de termoestables. Los termoestables son los polímeros que pueden ser calentados y conformados una sola vez. Como la baquelita, la melamina, las resinas fenólicas, la silicona. Método de obtención. Boldeo por compresión. Se aplica cuando la materia es una resina termoestable. Se introduce el material en forma de granos en unos moldes para calentarles y obtener la pieza. Suelen ser piezas huecas de gran tamaño y poco espesor. Moldeo por inyección. Es con resinas termoestables. Se introduce el material en un tubo calentado para luego inyectar el material en un molde. Se fabrican objetos de gran calidad como carcasas. Moldeo por extrusión. Se emplea con resinas termoplásticas. Se aplica a la obtención de tubos o varillas y materiales de recubrimiento de conductores. Moldeo por soplado. Se emplea con resinas termoplásticas. Consiste en el soplado de la pieza hasta que éste se adapte a las paredes del molde. Se obtienen botes y botellas. Moldeo por conformación al vacío. Se aplica a sustancias termoplásticas. Se calientan las placas para reblandecer y luego se insufla aire. Se emplea para la obtención de piezas abiertas como cubos. Materiales compuestos. Un material compuesto se realiza combinando dos o más materiales para que se mejoren mutuamente, pero manteniendo identidades distintas y separadas en el producto final. Así que un material compuesto no es un material donde los átomos o las moléculas se unen químicamente para hacerlos muy diferentes. Un material compuesto, por ejemplo, es el hormigón, donde las piedras de varios tamaños están incrustadas entre el cemento. La fibra de vidrio también es un material compuesto, donde pequeños fragmentos de vidrio están pegados dentro del plástico. En estos casos, tanto en el hormigón armado y la fibra de vidrio, los ingredientes originales siguen siendo fáciles de detectar en el material final, ya que, por ejemplo, en el hormigón puedes ver claramente las piedras en el cemento. No desaparecen ni se disuelven. ¿Por qué sirven los materiales compuestos? Un material compuesto debe tener mejor resistencia que los materiales con los que está hecho. Por ejemplo, es posible que necesitemos una pieza de avión con mejor resistencia a la fatiga que la que obtendríamos de un metal, para que no se rompa cuando se somete a esfuerzos y tensiones repetidos durante el vuelo. O podríamos necesitar una pieza de motor que pueda sobrevivir a temperaturas más altas que una pieza de cerámica ordinaria. Tal vez necesitemos un material que sea rígido y fuerte, pero ligero, o uno que pueda transportar el calor y la electricidad. Algo como una conductividad térmica y eléctrica mejorada, en otras palabras. Los materiales compuestos pueden ayudarnos en todas estas situaciones. Los materiales compuestos se componen generalmente de dos materiales principales, aunque también pueden haber otros aditivos. Hay un material de fondo llamado matriz o fase matricial, y a esto añadimos un material transformador llamado refuerzo. ¿Cuál es el futuro de los materiales compuestos? Muchas de las investigaciones actuales se centran en la mejora de los materiales compuestos, mediante el uso de fibras aproximadamente mil veces más pequeñas que son mucho más resistentes. Estos nanocompuestos son un ejemplo de nanotecnología, utilizando nanotubos o nanopartículas de carbono como refuerzo. Es probable que resulten más baratas y tengan mejores propiedades mecánicas y eléctricas que los materiales compuestos tradicionales. Los laminados son compuestos en los que se unen capas de diferentes materiales con adhesivos para dar mayor resistencia, durabilidad o algún otro beneficio.